FM 89.1 Radio Universidad de Morón y ustedes están ahí detrás para hacer llegar a los diferentes barrios bolsones de frutas y de verduras a precios muy accesibles Bueno Gustavo, nosotros somos un colectivo de productores que nos formamos mucho antes del mes de diciembre un colectivo que se llama Colectivo de Productores por una Argentina sin Hambre y fuimos llevando adelante diferentes acciones cuando estábamos viendo y eso es notorio conocimiento público que los precios no dejaban de dispararse y afectaban obviamente el consumo de la familia en particular en nuestra zona del periurbano y así fuimos haciendo feriazos yendo a los barrios directamente con la margaría del productor al consumidor y cuando aparece esto de la pandemia que era necesario el aislamiento social y que no se podían generar grandes concentraciones de personas para evitar el contagio decidimos bueno empezar con una estrategia diferente que eran armar bolsones a precios económicos bien como vos lo decías y entregarlos en diferentes barrios con el acompañamiento en este caso del municipio de Morón que lo toma como una política pública donde el municipio se encarga de la difusión de este bolsón del ordenamiento de las personas que van llegando donde se le dan turnos donde estas personas retiran estas familias retiran los bolsones y nos permite llegar a las familias en los barrios de Morón con precios económicos de alimentos de la agricultura familiar en sí ese es un poco lo que venimos haciendo nosotros esto lo hacemos con trabajadoras y trabajadores que están hoy desocupados de esta forma generamos un ingreso para estas familias donde la renta que genera este bolsón de frutas y verduras se sociabiliza entre los trabajadores que lo arman Aníbal más allá de lo coyuntural del tema pandémico si se quiere y esta necesidad de generar puestos de trabajo me imagino que también ya si hablamos de agricultura familiar estamos hablando también de otra forma de relacionarnos con la tierra con otros cuidados con otra manera de llevar adelante la agricultura que en definitiva lo que hace también es no solo aportar soluciones al bolsillo por lo barato del bolsón sino también me imagino que comemos productos más sanos si por supuesto nosotros venimos trabajando con la agroecología si bien estos productores con los que venimos trabajando hoy están en un proceso de transición pero hoy hay una política muy fuerte por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y en particular por el ministerio de desarrollo agrario en este sentido de este tipo de alimentos como son las hortalizas las verduras y las frutas que estos productores hagan todo este proceso de transición hacia la agroecología porque consideramos que obviamente no solamente por una cuestión de salud de las personas sino también por una cuestión del tema del medio ambiente necesitamos tener producciones que no afecten tanto la biodiversidad como está hoy este modelo de producción agropecuario que basa en el monocultivo y que obviamente viene haciendo grandes daños al medio ambiente no solamente a la salud de las personas Aníbal aquí están en juego sí qué tal cómo estás buen día con respecto a los días y horarios porque recién nosotros veíamos información sobre lo que estaban haciendo y sabemos que el martes pasado el martes 16 estuvieron por la mañana de 10 a 12 en la plaza San José que está en Burgos y Grito de Alcorta esto es en Morón Sur pero queremos saber cada cuánto tiempo se realizan estas entregas de bolsones y en dónde van a estar la próxima el martes este pasado lo suspendimos en el barrio San José por una cuestión operativa y lo hacemos mañana viernes ah perfecto o sea que se mantiene esta dirección se mantiene esta dirección sí y lo estamos haciendo en principio una vez por semana pero la idea es ir a dos veces por semana en diferentes barrios de Morón eso lo vamos articulando con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Social bueno lo vamos articulando con el municipio y la idea es llegar a la máxima cantidad de barrios que podamos obviamente y en esto también de ver cómo podemos generar a partir de esta política trabajo empleo compañeras y compañeros que hoy están desocupados totalmente sí sí bueno entonces para recordar esto mañana también mantienen el horario de 10 a 12 mañana mantenemos el horario de 10 a 12 las familias que quieran adquirir este bolsón deben entrar en el Facebook del municipio de Morón ahí hay un un flagger y debajo del flagger hay un link en ese link se inscriben y ya tienen un horario para ir a retirar este y con qué tienen que presentar como para certificar esta inscripción no 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 se tienen que presentar con nada el link le pide los datos esos datos lo manejan este hay compañeros del municipio que arman una planilla ellos lo llaman por teléfono del municipio lo llaman por teléfono a la familia y le dan un horario y después bueno cuando la familia llega ya tienen el listado le toman el nombre y nosotros le entregamos el bolsón la idea es que no esperen que no hagan cola que evitemos esto de la aglomeración de personas y que mantengamos las distancias sociales las distancias preventivas perdón que corresponden en el marco de la pandemia perfecto entonces mañana Burgos y Grito de Alcorta estos Morón Sur en la Plaza San José de 12 de 10 a 12 perdón de 10 a 12 van a estar entregando verduras y frutas a precios accesibles y podés reservar tu pedido desde el CELU completando el formulario en el link que nos comentaba recién Aníbal recordemos que el bolsón está a 300 pesos y que tiene 2 kilos de papa 1 kilo de cebolla 1 kilo de zapallito 3 kilos de papa ese fresher que tenés es viejo tiene 3 kilos de papa tiene 1 kilo de naranja tiene 2 plantas de acella un zapallo anco un zapallo anco cebolla un montón de aquí lo que aparece en estos bolsones son las frutas y verduras de estación digo bien Aníbal ¿no? claro se sigue el ritmo de la pachamama que también un poco en las urbes hemos perdido esa conexión con la madre tierra y además de a veces comer productos que tienen agroquímicos muchas veces estuvieron no digo frisados pero sí en cámaras refrigeradas durante meses y eso hace que pierdan las proteínas ¿no? tan importante para nuestras vidas claro y aparte bueno un modelo de consumo que nos impulsa a consumir lo que no debemos consumir en los tiempos que no lo tenemos de consumir entonces se pierde también esa mirada que decías vos de la pachamama porque consumir hoy una frutilla obviamente no hay frutillas en la región nosotros en general ponemos en los bolsones todo lo que produce la región hoy en día bueno y aquello que porque no lo produce la región lo tenemos que traer de otras provincias son productos de estación en definitiva en el siglo XXI Aníbal la discusión central es por la tierra por más que le demos vuelta y que hablemos de un montón de cosas me parece que la discusión sigue siendo la tierra el acceso a la tierra la oportunidad de terminar con aquellas personas que tienen una gran cantidad de tierra que en definitiva entre dos o tres se reparten más de la mitad del territorio argentino y brindar la posibilidad de que la agricultura familiar pueda crecer pueda desarrollarse porque no solo como bien decías vos nos hace estar mejor siguiéndole el ritmo a la naturaleza que por algún motivo nos da lo que nos da en determinado momento del año sino además también generando muchos más puestos de trabajo que la agricultura tal cual la conocemos hoy la masiva la extractiva la que le importa muy poco todo exactamente tal cual como vos decís la discusión es la tierra y el cuidado de la tierra que la tierra es un colectivo en el cual viajamos por el universo y no hay otro para mudarse cuando lo veo así que viajamos por el universo me agarra un vértigo más allá del óptico Gustavo de la realidad no es el único planeta habitable que hay después pensar que hay otro que tenga estas mismas condiciones es imposible tampoco tenemos la tecnología y nos vamos del tema pero bueno creo que tenemos que cuidar esto y cuidarlo significa esto que el reparto de la tierra sea más equitativo y sea más equitativa también obviamente la distribución de la ganancia que da la tierra 11 39 56 86 75 11 39 56 86 75 para más información Aníbal muchas gracias a ustedes gracias por llamar abrazo grande Aníbal Duarte no de productores por una Argentina sin hambre desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89 1 siempre cerca